El efecto de este TikTok va a decir que Pokémon voy a dibujar, es Zapdos Y sí, antes de que comentes, esta idea se la debo a la cuenta de Paula Así que Paula, te mando un saludo Primero sacamos el papel, solo necesitaré una hoja Ahora el boceto Será algo difícil, ya que sus alas tienen forma de pico alargado Y tengo que hacer los trazos lo más derecho posibles Pero todo bien, quedó chido Y para el color, usaré acuarelas, ya que es mi material de arte favorito Estas son de la marca Faber-Castell Pero a mí en lo personal, no me gustan mucho Pero quise probarlas a full en este video, a ver que tal salen los tonos Iré pintando por capas Del más claro al tono más fuerte Y como detalle final usaré el delineador Así le dará un mejor acabado Fue sencilla la pintura, pero así quedó Espero te guste Chao